¡Suscríbete al canal! Creo que sí, ¿verdad? No me acuerdo Bueno, Fire Emblem, ¿vale? Es un juego muy, 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 muy clarísimamente inspirado en Fire Emblem Lo cual tiene una pinta increíble Llevo queriendo jugarlo un montón de tiempo Me dieron la clave hace unos pocos días Y... Bueno, no sé hasta ahora que he podido, pues, traeros el juego ¿Vale? Recordad que estamos en Twitch Está el mensaje por aquí abajo Se ha ido Todos los días Tenéis enlace abajo en la descripción También en el canal secundario En el que posiblemente haga serie a este juego ¿Vale? Si os gusta el juego Y queréis una serie Posiblemente la haga en el canal secundario ¿Vale? Que lo tendréis abajo también en la descripción Y ya, de paso, os aviso Tengo un canal secundario en el que subo series completas En este canal, recordad que hago muchas primeras impresiones Probamos demos Juegos que están por llegar y demás A veces hago una serie Como leyendo a nuestros Kingdom Rush Básicamente porque es una saga muy querida en este canal Creo que el de Cult of the Lamb También lo haré en este canal Hay algún juego nuevo de Kingdom Rush también Silkson cuando salga Pero por lo general ¿Vale? Otros juegos en los que simplemente hago un primeras impresiones Y digamos que me quedo yo con ganas Y vosotros quedáis con ganas de ver más Lo hago en el canal secundario ¿Vale? Por ahora solo subo un vídeo diario Pero me gustaría subir hasta 3 y 4 ¿Vale? A ver si me puedo organizar para hacerlo En plan un canal ¡Pum! 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 Episodios ¿Vale? Y juegos completos Así que posiblemente Symphony of War Si me gusta lo que voy a jugar ahora Si me gusta lo que voy a ver Y os gusta a vosotros Hago una serie en el canal secundario Actualmente estamos subiendo ahí Punch Club Isaac Y alguno más Bueno, en fin Que lo visitéis Lo tenéis en el canal En la descripción También tenéis en la segamigo Etcétera Mil cosas en la descripción Ábrela y echarle un vistazo ¿Vale? Twitter, redes sociales Etcétera En fin Vamos a darle, ¿no? New Game Lo único malo es que está en inglés Que a mí no me importa ¿Vale? Pero bueno Hay gente que no juega a los juegos Porque no están traducidos Y lo entiendo Y lo comparto a medias ¿Eh? La música, hermano Me está volviendo loco Vale, New Game Eh... Tutoriales Ok Habilitar permadez Los personajes que no sean de historia Cuando resultan incapacitados Al final de una misión Se pierden para siempre Sus recursos serán Reembolsados Hombre En Fire Emblem era así Así que lo voy a activar, ¿vale? Creo que es lo mejor Es la experiencia real Al menos cuando yo jugué a Fire Emblem Los personajes que morían Desaparecían para siempre ¿Vale? Y yo lo que hacía era Reiniciar el mapa Tantas veces como fueran posibles Para no perder ninguna tropa ¿Las unidades reciben 50% menos de daño? ¿No? La vida y el ataque del enemigo se incrementa Solo para jugar experimentado Es War Capitán, ¿no? Los enemigos están balanceados Ok Desafíos moderados Gran punto de partida Ya veréis Los que conozcáis La saga Fire Emblem Vais a flipar con este juego Y los que no Bienvenidos a una de las ¿Cómo decirlo? Iba a decir saga Pero no A un género muy guapo ¿Vale? De estrategia por turnos y tal RPG Muele un montón Ah, there you are I love destiny Ahí estás Hijo del destino Ha llegado un momento muy oportuno ¿Eh? Vale Déjame mirar en tu corazón ¿Quién eres? ¿Tu aventura se marcará por la virtud? ¿O la voluntad de la gente de esta tierra Te recordará como un adversario? O algo así ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el trite? O sea, ¿qué es el rasgo más importante para un líder? O el rasgo más importante que debería tener un líder La habilidad para mantener a la gente unida Un checkable Es como un amor irrompible o algo así por la gente El poder de comandar Ah, el poder del respeto y el miedo ¿No? El poder de comandar con respeto y miedo Mantener a la gente unida Voy a ser bueno Eh, what must lead to the downfall of great civilization ¿Esto es como qué es lo que hace caer a grandes civilizaciones o algo así? Eh, sin esperanza La pobreza La intolerancia La intolerancia Es una lacra del siglo XXI, eh Pero supongo que las civilizaciones antiguas no cayeron por eso, ¿no? Voy a poner Todo esto Lo más así como Cute Which personal flow? No sé qué es flow, ¿vale? Flow Quieres evitar Lo que más Deceptive Unexploitative Fácilmente manipulable Lack of willpower Voy a poner esto, tío Lo primero en todo, ¿vale? El Vegard Los del Isaac Desesperado Se acerca a ti, ¿no? Pidiendo dinero Vale, Vegard que debe ser como un mendigo o algo así ¿Qué haces? Intimidarle para que se eche atrás, ¿no? Salir de esa situación Ofrecerle una comida cálida Intimidarle, ¿no? Salir de la situación Yo saldría de la situación Yo no soy de los que intimidan Y tampoco soy mucho menos, ¿sabes? Y tampoco soy de los que te invito a comer Un puto extraño que no sé quién es Bueno, sonado feo eso, ¿no? De puto extraño Siendo un mendigo Lo siento, pido perdón Pero bueno, cuando me encuentro a alguien por la calle Pidiéndome dinero No, lo siento, tal Lo típico, ¿no? Hacemos todo No, no llevo nada suelto Lo siento, tal Debes dar tu más valiosa posesión ¿Qué es? Tu wealth ¿Qué es? Conocimiento ¿Basto conocimiento puede ser? Tu poder en la batalla Tu fe Y poder en la batalla Qué linda eres Tú no Lindley Me gusta Lindley Así que has elegido Lindley Sí Thank you Que hay una más intrigante, ¿no? Ve Y te veré aquí Cuando el momento sea proficio Vale Seis momentos de... Seis momentos Seis minutos aquí de introducción Lo siento Que luego me decís No, es que no revisas las cosas No lees Que lo cual es verdad Armitage Año de 1962 Ciudad Capital Imperio de Beridia Esto me recuerda un poquito a los finals, ¿eh? A los finals clásicos Del 1 al 4 Bueno, el 5 también, ¿no? Y el 6 diría que también Sí, ¿no? Todos antes del 7 eran 2D Estoy grabando, tengo audio Sí Ese soy yo, ¿no? En Lindley Por los dioses El chico sobrevivido O la chica, ¿no? ¡Eh! Ah, esta es mi madre, ¿no? Y me ha parido ¿Y el padre? Perecido Ha perecido En la batalla Luciando por los nobles La madre se preparó Ah, preparo un nombre Para este momento Debe ser llamada Lindley Es tan hermosa Debe vivir para ver Un mejor Un mundo mejor 25 años después Qué rápido, ¿no? Fuerte Eureka Fuerte Eureka El mundo de Tarra O Tanra En el 997 Año de nuestra era Tres reinos Dominan la tierra, ¿no? Los Sayuna Vale, el reino desértico Desayuna Reino del oro Vale, la república Esandraca Tecnológicamente más avanzada Usted es grande, ¿no? Y el imperio hegemónico De Beridia La superpotencia Económica Y militar Donde nuestra historia Comienza Hace una generación Múltiples No sé qué El imperio La guerra Conocida como la guerra De la asociación de Beridia Vale Lucharon entre ellos, ¿no? Una larga y sangrienta guerra Terminó por la coronación De la emperatriz Florina Sin embargo Mucha declaración de la gente El resentimiento acerca de los excesos De la clase Bla, bla La gente común Que había perdido mucho Se vieron forzados A incrementar No sé cuánto El imperio Bla, bla De 25 años después En el fin de la guerra De la asociación Un hombre nombrado Antares General No sé qué Secuestró a la emperatriz O princesa Bueno, emperatriz, ¿no? Y formó su propio ejército En un acto de rebelión Controlan el territorio Del bosque conocido Como East Wall District O sea, distrito Del este del muro O algo así Vale Conducidos Por la creencia El gobierno central Antares Amenazó A la capital del imperio Que sus demandas No habían sido cumplidas Bla, bla El primer ministro Ambicioso Llamó al general Y decidió Tomar acciones militares Enviar fuerzas A A donde estaba Estetivo Vale Hay que lucharle, ¿no? Uh, eso soy yo Dos jóvenes promesas Del armado imperial Lindley Y su gran amigo Su viejo amigo Celos Se prepararon para Encontrarse con el general Antares en la batalla Vale Primera Primera pelea Mucho bla, bla, bla Ya, coño Diez minutos Al largo de acción, coño Se viene Campamento de Del armado imperial Provincia de East Wall Hacemos un vaso Por nuestro amigo Lindley O sea, un Un brindis, coño Que la batalla salga bien Y todo eso, ¿no? ¿No estás en el mood De celebración, Lindley? O sea, ¿no estás Para celebraciones? Hay mucho en juego Vale, la vida De la emperatriz Está en nuestras manos Espabila, chicos No estoy preocupado Dudo que estos chicos No sé qué Solo soy un hombre Tenemos a Dios Bueno, a los dioses De nuestro lado Creeré más en mis soldados No me digas Que crees En cuentos de hadas ¿No? Grande Te quiero, Lindley Coño No subestimes El poder De las ideas Con un líder Apropiado La gente Se siente parte De algo ¿No? ¿Qué es eso? Ha sido un largo camino Hasta la academia No sé qué Pero enfrentamos Algo real Bien, Lindley Ok Es Fire Emblem Total Es que es puro Fire Emblem Es como un juego De ajedrez Vale Esto es simplemente El tutorial Tú eres azul Y el enemigo Aparece en rojo Vale Te mueves aquí delante Y combates Selecciona tu squad Ok Fireface Es que esto es Fire Emblem No me jodas Lindley De hecho puedo ver Squad list Me gustaría poder ver Quiero ver a Lindley Y sus estadísticas Y demás Pero bueno Me ha dado un chungo Infantería 6 Supongo que 6 Es el movimiento ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 debe ser el movimiento Moral Alta 791 ¿Qué es? ¿La fuerza? Ahora es tiempo de atacar Vale Celos es él ¿No? Estamos entrenando Él contra mí Enséñame lo que tienes Vale Qué guapo, tío 129 de vida Contra 129 Tío, está roto, eh Amenaza 791 Amenaza 2100 La virgen 3 50 A mi casa Me bajando la moral ¿Sabes? El que más vida pierde En el combate Es el que más daño En la moral recibe Ahora es líder De una squad Con un buen balance De tropas Ok Tiene lo que se llama Como una armada Fuerte ¿No? Vale Tu squad Además tiene 3 arqueros Tropas de largo alcance Ok Que pueden atacar desde la distancia Esquivando el contraataque Ok Accede al menú Y termina turno Status A ver Nivel 1 Capitán Vale Afinidad a la luz Arma Ok Estos son sus atributos Está nuestra squad Todo esto Sube el treat De la tropa ¿No? Ahora nuestra tropa Hace 5500 Termina el turno Fase el enemigo No ha hecho nada ¿No? Ahora estás lista Atácame Intenta derribarme 5500 Contra 2100 Toma 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 9 de vida Arqueros Ah Se quedó 9 de vida Loco Ha sido casualidad Él no hace nada Muerto Te imaginas Se muere Ahora desaparece De la historia Ok Hay mucho más que aprender Ok Pero por ahora Está bien ¿No? El tema de las fuerzas Antares Let's go No ha vuelto muy pronto Scout Hemos visto a los hombres Antares celebrar En las aldeas No sé cuánto Vale Los rebeldes Han empezado a raidear A los locales O sea A saltar ¿No? ¿Cuál lejos cae En la sucesión de la guerra? Vamos Que el Antares Es un hijo de puta Hay que reventarlo Ha escuchado ¿Verdad? Lo hice Sé lo que estás pensando No te preocupes El cadenio Es tuyo Y nuestras tropas Vale Acabaremos con esta rebelión ¿No? Ok Se los estoy contigo I'm calling the shots This time Ok Te protejo las espaldas Bien Si Fire Emblem Tío Vale Sigue siendo un poquito Tutorial Ok Capítulo 1 La rebelión ¿Qué son estas minas? No lo he explicado ¿Verdad? Vale ¿Esto qué es? Calenberg 15 de experiencia De facción 1400 de oro Tres de hierro En Fire Emblem Cuando conquistabas pueblitos Te podían dar ítems Armas y demás ¿Por qué tiene una estrella este tío? 102 de vida Vale Vale ¿Puedo dejar aquí, no? 3500 contra 900 Les voy a reventar Eh, gran experiencia, eh Por cierto For my people For my home For my people For my home Da la caña Eh, tengo un healer, ¿no? Oh, un healer ¡Qué guapo! Pues esto es mucho mejor que Fire Emblem Realmente Porque Fire Emblem Es una tropa contra una tropa ¿Vale? No hay squads Es uno contra uno Vale, creo que ya terminamos turno Estos avanzarán, ¿verdad? Te has calentado, crack Te has calentado Pero vamos Que puedas tener curanderos en las tropas Me parece una locura, eh Hemos recibido algo de daño en la batalla Pero podemos curarnos teniendo tropas de apoyo Como el médico Vale No pueden atacar Pero ayudan A reducir el daño recibido Al mínimo, ¿no? Hay que capturar a este pueblo Así que podemos liberarlos de los rebeldes Vale, muévelo Y dale a asediar, ¿no? No han hecho nada Perfecto Seis Capturado 1424 de oro 15 de facción Ok Bien, hemos liberado un pueblo Y hemos recibido algo de oro Y experiencia de facción Estrellas Necesitamos oro para muchas cosas Reclutar nuevas tropas Contratar mercenarios Comprar artefactos Y entre otras La experiencia de facción Te permite incrementar el rango con la facción El rango de facción A medida que el rango de facción incrementa Tu reputación mejorará entre la gente Esto te dará mejor expresión en las tiendas Descubrir nueva tecnología Atraer nuevos reclutas E intimidar a nuestros enemigos La squad que hemos capturado ¿Cómo? Ah, vale La squad que captura objetivos Obtiene liderazgo, ¿no? Y experiencia de lealtad Qué guapo, tío La hermana imperial ha llegado Más pronto de lo que esperaba Wolfgar Confío en ti, ¿no? Si puedes mantener La fortaleza del río Estaremos a salvo Vale, haré que se arrepientan De venir aquí No se preocupe, general ¡Eh! ¡Aliados! ¡Colegas! Hemos llegado a tiempo, ¿no? ¿Estás listo para esto, Civil? Civil no era de un juego Mierda, ¿qué juego era Civil, tío? ¿Un Resident Evil? No, un Silent Hill, no ¿Un Silent Hill? ¿Me estás bromeando, Jules? He esperado Age O sea, he esperado eones, ¿no? Para una oportunidad de probarme a mí misma Tengo que probar un poquito de esto, rebelde de mierda Tu squad tiene soldados fuertes Así que debes quedarte delante La mía proveerá... Vale, apoyo a la distancia Ok ¿Ves esa colina? Ok Es una zona alta Muy útil para unidades aéreas Aéreas De... Comarqueros, no De distancia Vale, muéveme de la colina Eh, allí, al este Parece que Jules Y no sé cuánto Vale, cadete Vale, que... Hay que reunirnos con ellos Ok ¿Cómo puedo ayudar, mi lord? ¿Atacar? 1800 contra 1600 No puede contraatacar, ¿no? No puede contraatacar porque estoy en una colina Vale, tú eres 2600 Tienes un arque... No, eso es un mago A ver... Lanceros y magos, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Casteando Este juego está increíble Vale, eh... I must stay strong Heal ¿Cómo heal? Ah, claro Como tengo, eh... Una... Pero no, no... No te puedes curar a ti misma Claro, como tengo un healer Puedo curar tropas aliadas Mierda Ha dolido, eh Me está flipando este juego, tío ¡Toma! Fuerza, magia, habilidad Joder, han subido de todo Hombre, me gustaría que me pusieras una lista Y no que si era... Plup, 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 plup O sea, me gustaría haber podido ver una listita de lo que ha subido Vale, hay que destruir esto Los fuertes dan bonus de defensa Y permiten a los arqueros disparar desde más lejos Ah, eso es un fuerte Ah, vale Lo que está debajo de él es un fuerte Ya sé yo, ¿de qué está hablando? Ok No hay que subestimar a los defensores Dice ¿Te mueves o qué? Un momento Sí, te mueves Puedes atacar ahí, eh Ah, porque tienes arqueros detrás, claro Le matas, ¿no? O sea ¡Puma! Él no gana experiencia ¿Sabéis qué significa que él no gana experiencia? Que él va a desaparecer Además, es level 8 Este tío acabará desapareciendo seguro O sea, no creo que tengamos a este tío siempre en nuestro equipo Por eso no está ganando experiencia, seguro ¡Uh! ¡A la healer! Max vida, no sé qué Skill Tío, me gustaría una listita, coño Pero bueno, está bien así Es más rápido Cárgatelo ¡No! Lo he hecho mal ¿Sabéis por qué lo he hecho mal? Porque tenía que haber atacado Con ella Tiene que haber atacado a esta tropa Bueno, desde la colina también está de puta madre, ¿no? Buff ¿Ha ganado un turno extra? Ha ganado como un turno extra, ¿no? Buena suerte Podemos capturar la mina, ¿verdad? ¿Ves ese pueblo? Vale Para ganar la guerra, debes asegurar objetivos Objetivos pueden ser pueblos, minas, establos y bases militares Pueblos como este o las minas de oro proveen de oro Cualquiera de nuestros squads puede capturar objetivos Allí La fortaleza de Isgwald es la base del enemigo Es un castillo fuertemente fortificado Como las bases, como, bueno Las bases principales, etc Provee bonus defensivos a cualquier soldado que esté allí No subestimes cualquier Ningún defensor Bueno, incluso esos payasos Hay ocasiones cuando Espera, ahí tengo que bajar un base Vale Cuando eso ocurra Deber... Vale Ah, vale Que estaremos fuera de nuestra base Y que cuando eso ocurra Tenemos que tener cuidado de que los enemigos no alcancen nuestras bases O nos forzarán a la derrota Hierro Es más seguro de la mina de hierro Ok Ok We can change classes without any risk Es un recurso para cambiar clases Vale, es una cosa Eh, curar Porque has curado a los que no era, coño Uy, casi suben de nivel Ostia, que rápido mueve este, ¿no? O sea, que mueve un montón de casillas Este tío no va a estar en nuestro equipo Ya veréis Fuerza, habilidad, no sé qué Bueno Eh, me han dado un equipamiento Vale, le hemos hecho huir, ¿no? La fortaleza del río es nuestra Hay que echar abajo al líder este Putos perros imperiales Vale Detenedles Va a invocar más al... Va, ahí está Vale, parece que hay otra pelea en nuestras manos Vale, sí, es nuestra líder para derrotar al enemigo Vale, afortunadamente su líder Tiene un... ¿Cómo? Ah, vale Afortunadamente su líder captará el mensaje Y soltará las armas, ¿no? Si derrotamos a las tropas Puede ser Cúrame a los que tienes que curar, por favor Ah, claro Antes seleccioné lo que no era Antes lo hice mal Wait Vale ¿Qué pasa? Vale, ¿estás con el con el arma imperial? Ah, vale, que me he unido a ellos Vale, que me he acercado, ok Mi nombre es Sibyl Doncella de... Doncella escudera, como sea De Beridia Hemos sido enviados aquí para flanquear a los rebeldes, ¿no? Es un título impresionante Pero llevas los ropajes de una sacerdotisa del templo Sí, ¿qué? Dice, el curar es tan importante como casar, ¿no? O algo así, o herir No, hearting, no sé qué es Hearting es herir Por supuesto Somos afortunados de tener una sacerdotisa entre nosotros No me puedo curar a mí mismo Ah, me puedo curar a mí mismo también Avanzan, mía Habéis luchado contra el que no era Estoy... Qué polla cojones tenéis Te ha levantado, ¿eh? ¡No! ¡Ay! Bien, gracias por curarte Te quiero mucho ¿Puedo hacer algo en estos pueblos? No Eh, tiene una exclamación Vale, entiendo que debo reunirle, ¿no? Debo estar fuerte Vale Pues sabe lo que te digo, que no voy a atacar Quiero hacerlo de la exclamación Por si acaso, ¿sabes? En Fire Emblem En algunos escenarios Venían... Hostia, es el arquero, tío ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! No mueras, por favor Vale Vale, en algunos escenarios Venían tropas como estas O sea, venían héroes ¿De acuerdo? Y aparecían en el escenario Y tú tenías que hablar Con tu comandante Con ese héroe Para poder tenerlo en tu equipo ¿Sabes? Fearless Atemorizado, ¿no? Stay strong, everyone No puedes curar, curar ¡Qué alivio, coño! Tiene un mago, creo O es una curandera Es una curandera Vale Lo que te gasté, pavo, ¿eh? Y claro, los personajes a melee Solo pueden atacar a melee ¿Sabes? Los lanceros solo pueden atacarme a él Y él solo puede atacarme a los lanceros En cambio, los arqueros Pueden pegar a todas las tropas Está roto lo de curar, ¿eh? Ahora No podemos ayudar a cruzar caminos Jules O algo así ¿Ves que estamos juntos en esto, no? Lindley Que uno luchara a tu lado, ¿no? En nuestra primera misión Pero el comandante central No sé qué vale Nos dijo que estarías aquí Nosotros decidimos mejorar, ¿no? Encantado de tener A un arquero entre nosotros Con un planteamiento Inteligente Nuestras tropas pueden Pues, bueno Reventar al enemigo Ya está ¿Estás liderando esta misión? Wow Siempre he sabido que serías capaz De grandes cosas Lindley Venga, Jules Vamos a capturar eso, ¿vale? ¿Tu comandante? ¿Shuffle? ¿Qué es eso de Shuffle? ¡Oh, Viridia! ¿Pero por qué no puedo? ¡Wait! ¡Coño! No se que es lo de Shuffle ¿Tú qué tropas tienes? Dos arqueros Y un tonto ¿Vale? ¡Capturado! Igual me puede ganar, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuántas veces ataco? ¿Por qué ataco tantas veces? ¡Liderazgo arriba! O sea, ha subido el liderazgo ¿Por qué ataco tantas veces? ¡Pero a mi pueblo! ¡Pero a mi homeland! ¡Jurar! Bueno, finaliza el turno Ya está, ¿no? Tenemos capturado todo Ya está Faction rank up Y le suele liderazgo Capítulo completado Y nos dirá un objeto, ¿eh? Objetivos capturados 5 de 5 Turnos 10 de 11 ¿Qué hubiese pasado si llegamos al turno 12? Aquí es 4 de neutralizado 4 de 4 Esa musiquita es de Final Fantasy Eso es de los menús del Final Fantasy Ataques desde una colina Utilizando las 4 de Jules Vale Completar todos Todos los efectos del mapa Vale Surrenders Ah, se les ha rendido uno, ¿no? Bounty 56 horas Una estrella Rango S ¡Qué marcado! ¡Qué flipas, chaval! Está muy guapo este juego Vale Inner Keep Is World Fortress La Emperatriz Dice la Hermana Imperial No ha desperdiciado el tiempo Tenemos que escapar al descanso del centurión Centurión's Rest Vale ¿Piensas que iré contigo así sin más? Lo harás Ambos sabemos que las serpientes en la capital Ah, bueno que no se puede confiar en ellas, ¿no? Estamos más seguros aquí Lejos de de esos esquemas Mantares Vas a ser que te maten No mereces esto Ya he dado mi vida Pero también daré la de mis hombres y nos escapamos inmediatamente, ¿no? Por favor debemos ir al descanso del centurión Ya verás que al final el plot twist es que este tío es bueno y no sé qué Ya verás ¿Guardar? Por supuesto, tío Aquí Ahí no puedo Aquí, vale Vale La fortaleza fue asegurada por la armada de Lindley y el general Antares se retiró más profundo del bosque a la fortaleza del descanso del centurión La primera misión de Lindley termina en una victoria El imperio reconoce su su liderazgo su capacidad de comandar y confían en ella para invadir el descanso del centurión y destruir a las fuerzas rebeldes del área Vale Que sí que me dejes el coño Y está muy guapo ¿No? Ojito La aldea de Eastwall La gente parece aliviada de vernos ¿No? Las cosas volverán a la normalidad Tenemos algo de tiempo antes de nuestra siguiente misión Eastwall podría ser o bueno será nuestra nuestra base central ¿No? Por ahora Podemos conversar con los locales reclutar algunas tropas Ok Estaré en el herrero Que bonito el dibujo este Me da un chill esta imagen ¿A vosotros no? Parece tan europea tan medieval me encanta Vale Enseñame los alrededores De chill ¿No? Podemos relajarnos por ahora Podemos hablar Ok Es una buena oportunidad para mejorar nuestras tropas nuestras quad Ok Comerciar Que bonita la imagen Tío En la parte de arriba está la barra recursos No tenemos nada Cuanto oro recursos y puntos de tecnología tenemos El rango de facción El progreso del siguiente rango Tutoriales Vale Por si quieres aprender algo que se te olvida o lo que sea Deploy es poder ya lanzarnos la siguiente misión ¿No? Si Ah vale Si tenemos Deploy Organizar equipo Vale Es poder distribuir las squads Vale Árbol de talentos Tenemos Tenemos dos puntos de estos Vale Son diferentes Trides ¿No? Esto desbloquea un espacio de reclutamiento para aprendices Las unidades que no sean líderes en las squads ahora ganan liderazgo en una cantidad más moderada ¿No? Hasta 10 Vale Lo que no sé para qué era el liderazgo Expande a los mercenarios y a los comerciantes ¿No? Dando más oportunidades para contratar guerreras experimentados ¿O qué? Vale Cosillas Ya iré viéndolo también ¿Vale? Mercado Reclutar Emma Alfred Halime Milon Anthony Bert ¡Uh! El Bert Mil y pico Cuesta No tenemos ninguna tropa caballo ¡Qué guapo la animación! A ver Antonín ¿Esto es un lancero? ¿Tampoco tenemos lanceros? Esto es un lancero de nivel 3 Caballero de nivel 3 Y estos son de nivel 1 Todos Armaduras Vale Gemas Y una lanza Una pica de guerra Y esto es vender cosas Tenemos esto Que nos daba 2 de skill Y más 1 de cap Support A ver ¿Qué es esto? Ah Relación Ah Vale Esto es poder hablar entre ellos Y cosas así Para subir sus relaciones ¿No? Conversaciones Lo mismo Esto es como Fire Emblem Igual Qué guay Y aquí Vale Para salir Y eso ¿No? Gente Está guapo ¿No? Hacemos una serie Si lo queréis Decídmelo en los comentarios Y suscribíos Al canal secundario ¿Vale? Echad un vistacito Que tenemos ya varias series Abiertas Y si queréis una Pues no tengo problema Porque me está gustando un montón En fin Recordad que estamos en Twitch Todos los días Tenéis en la escena de descripción Miren la serie de Amigo también Para comprar juegos baratillos Y con descuento Con mi código Y las redes sociales Y esas cosas En fin Espero que os haya gustado Perdón Me quiero apagar el botón Dejad un like Y nos vemos Chao Chau Chau